¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al canal de Palma Bíblica! Voy a explicarles de qué vamos a hablar hoy de la Biblia. Es el libro que Dios les dejó para sus hijos no leyeran y cuentan cuál situación que tú me entiendes ahora. Voy a llamar a mi amigo Palma. ¡Ahí te voy a llamar a mi amigo Palma! Sí, amiga Flotty. Hola chicos, voy a hablarles yo de... voy a hablarles de Tapie y Saúl. Llegó un día que David era un niño que cuidaba a su rebaño. Lo cuidaba con sus ovejas y nunca perdía una. Así es, niños. David cuidaba a sus ovejas, como un ejemplo. Como los pastores cuando un nuevo va a la iglesia y se arrepiente, eso se les llama ovejitas. Y al pastor se le llama el pastor que guía a sus ovejas. ¿Y las ovejas quién son? Somos nosotros que no conocemos a Dios y necesitamos a Dios. Y entonces Tapie vence. Entonces Tapie había un día que se enfrentaron contra los filisteos y los filisteos eran grandes, fuertes, pero no eran tan fuertes como Dios. Entonces se enfrentaron, el pueblo de Dios se tuvo que enfrentar. Y Tapie y sus hermanos dijeron, ¿cómo? Él es tan chiquitito, como una hormiguita. Así que se enfrentaron a ese tremendo filisteos. Y se rían sus hermanos. Y él les trajo comida a sus hermanos. Entonces en el valle, entonces pasaron, pasaron siete días que no se enfrentaban a Goliath. ¿Es en serio? Entonces David le dio su comida. Entonces lo que pasó, lo que pasó es que David dijo, ¿cómo el pueblo de Dios no puede enfrentar a Goliath? El pueblo que Dios escogió. Entonces, él, el, 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 Saúl, Saúl le dio, tuvo sus hermanos, le dio su mejor espada. Pero David no necesitaba, ya dijo, no, no necesito eso. Lo que necesito es, lo que yo necesito es a Dios. Dios es mi armadura. Así es, chiquitos. Entonces, dice que ahí, este, Saúl le dio a David las armaduras más grandes, las más pesadas, para que peleara contra Goliath, el más grande que había en la historia. Pero David no necesitaba eso. Él dijo, si Dios está conmigo, ¿quién me derrotará? Entonces, hasta el más grande, el, el más, el más vivo, no lo pudo hacer. Y David solamente lo hizo con una piedra. Le dio en ese triángulo que está entre la nariz y en los ojos. Entonces, no, no debemos hacer así. Le dio las armaduras mucho más grandes y dijo que él no necesitaba esas armaduras. Solamente necesitaba a Dios, pequeñitos. Entonces, lanzó a su cabeza la piedra en la frente. En el cuadrado, el cuadrado donde todos los puestes se golpean. A veces ya puedes morir. Después, le cortó la cabeza a Goliath. Y a Goliath, entonces, nació un hijo de David. En el siguiente video vamos a hablarle de él. Ojalá, ojalá que Dios bendiga a todos ustedes. Suscríbanse a nuestros canales. Si les gustó nuestro video, mañana se agrae más videos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.